La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza acciones preventivas a fin de evitar la violencia de género, una labor que se ha fortalecido con el uso de herramientas tecnológicas y el actuar de los cuerpos de seguridad. Transcurren las 17 horas con 51 minutos en el puente La Gironda, ubicado sobre el libramiento norte del municipio de Villaflores, cuando monitoristas del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia C4I detectan a través de cámaras de videovigilancia el forcejeo entre una pareja del sexo masculino y femenino. Esta actitud permite alertar a los cuerpos de seguridad más cercanos para evitar la consumación de un hecho de graves consecuencias. En el suceso, los monitoristas observan que la mujer tiene entre sus manos un objeto punzocortante, por lo que a minutos elementos policíacos arriban al lugar para intervenir en el acto y preservar la seguridad de las personas. Gracias por ver el video.